Me dice una señora en Acevedo, hay que votar no en el plebiscito, porque mi hijo ya me preguntó, mamá, ¿para qué estudio y soy honesto, si al que mata, al que narcotrafica y es delincuente, le van a dar cero cárcel y puede ser alcalde de Acevedo, gobernador del Huila, o llegar al Congreso con tierras, plata y poder? ¡Qué mal ejemplo!